Nunca me costó tanto llamarte Porque sé que voy a lastimarte Hoy voy a tener que confesarte Que algo no anda bien entre tú y yo Sé que prometí nunca marcarme Pero al corazón no hay quien lo mande Tú no te mereces que te engañe Por eso a lo mejor es este adiós Ay amor, conmigo y dale Ay amor, no poder verte Ay amor, debes creerme Los tuyos solamente es tu dolor Ay amor, conmigo y dale Ay amor, que no va a querer Ay amor, como pretendes quedarte Si el amor ya se marchó Yo juré que nunca iba a engañarte Y es por eso que voy a alejarme Porque hay alguien más que quiera amarme Te juro que no era mi intención Sé que prometí nunca marcarme Pero al corazón no hay quien lo mande Tú no te mereces que te engañe Por eso a lo mejor es este adiós Ay amor, como me duele Ay amor, no poder verte Ay amor, debes creerme No es tuyo solamente este dolor Ay amor, como me duele Ay amor, que nada quede Ay amor, como pretendes quedarte Así el amor ya se marchó Necesito, necesito que me entiendas Necesito que me entiendas No intentaba lastimarte No lo entiendo Me falló este corazón El amor cambió de casa Ya no hay nada que nos ata Y me duele que no encuentre una razón Ay amor, como me duele Ay amor, no poder verte Ay amor, debes creerme No es tuyo solamente este dolor Ay amor, como me duele Ay amor, que nada quede Ay amor, como pretendes quedarte Así el amor ya se marchó